Bueno, y un incendio consumió gran parte de un inmueble de tres plantas. El hecho ocurrió en el sur de la ciudad de Guayaquil. De momento, amigos televidentes, se desconocen las causas que habrían provocado el siniestro. El fuego consumió varios enseres, destruyó gran parte del inmueble y alarmó a todo un vecindario. Todo apunta a que las llamas se originaron en la tercera planta del domicilio, ubicado en la Cooperativa Unión de Bananeros, en el Guaslo Sur, en Guayaquil. Aproximadamente a las 7 y 10 de la noche, la alarma de incendio, movilizamos aproximadamente 10 unidades de combate, una de rescate y una ambulancia. Al llegar al sitio, encontramos la segunda y tercera planta encendida, totalmente prendida. En la vivienda siniestrada, habitaban aproximadamente 15 personas, integrantes de tres familias distintas. Nada ha quedado, nada, mire, todo, la casita, nada, eso, todo ha quedado, todo quedado, todo quedó quemado, todo. No estaba aquí al momento que pasó el siniestro, yo recién llego del trabajo y me encontré con la sorpresa que ya se había quemado todo. ¿En qué parte? Yo vivía en la parte de arriba, en el tercer piso. Gracias a la colaboración de sus vecinos, algunos de los afectados lograron salir ilesos del incendio y hoy viven para contarlo. Cuando hizo humo fue que mi hermano me dice, sale, sale, que se está incendiando. Yo saqué a mis tres hijos porque estaban con ellos tres nada más. Yo corrí por mis hijos porque mis hijos estaban adejo, estaban dormidos mis dos hijos y mi mujer estaba haciendo deberes de mis hijos. Y ya, pues yo cuando vine ya los encontré abajo, yo lo que hice fue sacar el cilindro para que no hagan más accidentes. Me dañó todo, yo no tengo nada, ya me quedé en la calle, vivía arriba solo. ¿Te alquilabas? Ya decía, alquilaba, andaba. Ya iniciaron las investigaciones para determinar las causas del siniestro, aunque extraoficialmente se comenta que pudo tratarse de un cortocircuito. Informó Jorge Salazar.